Soy Jorge Rodríguez y sí, aquí te contamos todo sin vueltas. Y sin vueltas vamos a hablar del proyecto de ley 2951. Tal vez el número no diga mucho, pero el título sí. Es un proyecto de ley que, según Alejandro Cabero de Avanza País, el parlamentario que lo ha presentado, pretende crear un sistema de vouchers y mejorar la calidad educativa. Según el SUTEP, atención, lo que se pretende desde el Legislativo es privatizar el sector educación. Está con nosotros el profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Profesor Castro, bienvenido a Sin Vueltas. Jorge, agradeciendo la oportunidad. Es cierto, el día de hoy el SUTEP ha desarrollado una movilización multitudinaria al Congreso de la República a efecto de advertir, invocar, una revisión minuciosa del contenido de este proyecto de ley que en nuestro convencimiento va a tener como conclusión la promoción del Estado, no a su responsabilidad, que es la escuela pública, sino la escuela privada. Y esto es o va a ser un gran negocio para los grupos de poder que tienen inversiones en educación. Este sistema voucher se va a entregar al padre de familia una vez que el colegio privado haya elegido, haya recepcionado al alumno. Y todos los colegios privados van a poder participar en una lista de colegios privilegiados, por decirlo de alguna manera. Una gran parte de los colegios privados responde a lo que se llama de bajo costo, colegios que no reúnen las condiciones, que fusionan en casas, que no tienen infraestructura adecuada. Estos colegios elegibles en el sistema voucher son aquellos que van a tener infraestructura adecuada, experiencia en el sector, etc. Pero lo cierto es que, en nuestro entender, su aprobación significaría repetir las experiencias internacionales, todas ellas fracasadas. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿A qué espejos debemos mirarnos en todo caso? ¿En qué países se ha utilizado ese sistema de voucher? Hoy pretende aprobarse en Paraguay e Uruguay, pero ya se ha desarrollado en Chile. ¿Y el resultado en Chile cuál ha sido? Fracaso. Las experiencias internacionales acreditan que este tipo de mecanismo genera desfinanciamiento del Estado, desentendimiento del Estado de su responsabilidad, que es la educación, genera segregación y discriminación, porque vas a encontrar que la zona rural donde está la gente más vulnerable no es atendida ni considerada en este proyecto de ley y la preocupación en las zonas urbanas. Y lo que va a generar también es afectación de derechos de los trabajadores. Lo central acá es que el Estado aparece o pretende ser manejado a efecto de ayudar a la empresa privada, que no está mal, pero la empresa privada tiene su propia dinámica, tiene su propia fuente de financiamiento y el Estado tiene una responsabilidad de la cual no se puede sustraer. Entonces, con este proyecto de ley para entendernos, profesor Castro, ¿el Congreso pretende privatizar la educación en el país? La propuesta pretende privatizar la educación, reducir la responsabilidad del Estado en la educación pública y eso consideramos que no puede pasar. La mayoría de congresistas son hechuras de la escuela pública. Personas destacadas como Anderson, Gleis, Echaiz, son hechuras de la escuela pública. Dos botones de muestra y más. Significa que la escuela pública sí funciona. Y lo que debemos sí hacer es potenciar la escuela pública haciendo que el Estado asuma su responsabilidad y también cumpliendo con lo que la Constitución indica, destinar el 6% del Producto Bruto Interno para educación. Porque de esa manera, teniendo más presupuesto, los grandes problemas, los históricos problemas de infraestructura, equidad, calidad, alimentación, acceso, capacitaciones y tratamiento digno para los trabajadores, sí se puede lograr. Por eso exigimos que el Estado no puede sustraerse de su responsabilidad. El Estado tiene que asumir con seriedad, con responsabilidad, con decisión, lo grande problema de la educación y superando ello podremos estar en condiciones recién de comparar a la escuela privada y a la escuela pública y decir cuál es mejor. Y nosotros estamos convencidos que la pública va a demostrar que es mejor. Repito, estando en iguales condiciones. Porque hoy hay una expresión, la escuela privada es mejor. Pero tú no puedes comparar a una escuela pública desatendida con una escuela privada en donde sus inversores tienen todo un capital invertido. Tenemos entendido que con este proyecto, y otros que se han venido presentando también, se busca, por ejemplo, trasladar la responsabilidad del Estado a municipios y gobiernos regionales. La gran pregunta es, ¿las municipalidades o los gobiernos regionales están preparados como instituciones para afrontar esta carga? Mira, ya han habido intentos de municipalización. Lo hizo Fujimori a través de tres proyectos o tres decretos legislativos que tuvo que derogar porque hubo un rechazo popular. Lo hizo el APRE en su segundo gobierno con un proyecto piloto de municipalización, de tal manera que muchas regiones y provincias del país asumieron como responsabilidad la educación. Caos, abandono de infraestructura, incumplimiento de pagos, desconocimiento de derechos, desatención en educación, tuvo que ser derogado este proyecto. Por tanto, si hoy se pretende nuevamente intentar impulsar un deseo de esta naturaleza, está condenado al fracaso. Las municipalidades tienen grandes problemas que afrontar. En Lima, por ejemplo, el tema de transporte. También seguridad ciudadana. Lo referido a la situación urbanística, etc. Y ahí sus grandes prioridades, y ahí sus grandes responsabilidades. Y darle educación a una municipalidad es simplemente entregarle o derivarlo al fracaso. Sin embargo, no se puede negar, profesor Castro, que nuestra educación se encuentra en un nivel deplorable. Esa es la verdad. No podemos mentirnos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Algo se tiene que hacer. Mira, la educación está en crisis. Y lo cierto es que cuando uno observa y dice, infraestructura, 152 mil millones de déficit, alimentación, un porcentaje elevado de desnutrición. Tenemos colegios que no tienen baño, que no tienen agua. Herramientas tecnológicas propias de la segunda revolución industrial. Acceso a educación. Un porcentaje muy elevado de alumnos que desean estudiar, no pueden acceder a la escuela pública o a la escuela privada, etc. Múltiples problemas que requieren en nuestro entender una mirada de todos los actores de educación, un consenso y compromiso de todos los actores de educación. Y en ese conjunto de actores, el Estado juega un papel central. Y el Estado, ¿cómo asume su responsabilidad? Presupuesto idóneo para el sector. La historia republicana nos demuestra que el Estado en ese sentido ha sido negligente y decidioso. La Constitución hoy le dice al Estado 6% para educación, que es el presupuesto idóneo y que tiene que estar acompañado de calidad de la gestión. Consideramos que ahí está la decisión política que tiene que aprender y desarrollar. Pero, profesor Castro, hemos tenido un profesor en Palacio de Gobierno, con un gobierno que lamentablemente terminó de una manera vergonzosa. Tenemos aún una bancada magisterial que se preocupa por otras cosas y no por el sector educación. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos una bancada magisterial que no representa al magisterio, que refleja, evidencia, mucha mediocridad. No nos representa. Hemos tenido un presidente maestro por el que hemos votado, esperanzados en que los cambios que el país necesita y las medidas de solución para la educación se iban a implementar. Evidencia, negligencia, corrupción, desatención por los grandes problemas. El tema no es que sea un ministro o profesor, sería lo ideal. El tema es que el Estado asuma de manera decidida enfrentar los problemas que tiene educación y una forma sustantiva de poder solucionarlos es con el presupuesto idóneo. Y eso se tiene que hacer, eso exige el magisterio, eso exige el país. Siempre decimos, la educación es un tema transversal. Por tanto, involucra al país, a toda nuestra sociedad. Entonces, corresponde al Congreso, corresponde al Ejecutivo, mirar la educación con ojos de prioridad e iniciar con un presupuesto idóneo. Para finalizar, ¿qué mensaje para el Congreso de la República? Este proyecto va a ser debatido. ¿Qué mensaje desde el SUTEP? Uno primero, que sintonice con el sentimiento de la población, con este sentimiento de los trabajadores. Segundo, el análisis y la compulsación objetiva de este proyecto de ley, que no atiende a los verdaderos abandonados en las zonas rurales por el Estado, que no atiende a los que no han accedido a su matrícula en el sistema, que no atiende realmente los grandes problemas. Queremos calidad, queremos educación de calidad, queremos mejor infraestructura, queremos logro de aprendizaje. La escuela privada, en las condiciones en que está, no lo garantiza. La escuela pública, creemos que con el potenciamiento de parte del Estado, sí lo puede lograr. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros. El profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, en diálogo con nosotros aquí en el SUTEP.